Si te dejas de atirlo, no puedes. Hazlo otra vez, como que le cortas el cuello. Eso, eso. Ya, no se se cae. Esta es mi espalda. 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 Fue patónica para mí. Viene enojada la espalda. Solo yo puedo magullarme. No, toro. ¿Cómo voy? Como ahí está creciendo el tirón y estaba... Ay. No, no. No, no. Pégale, pégale. Ah, qué canta ya. Gracias Mi espalda Mi espalda, me encanta